Hola mis divas, bienvenidas a Tutorial y Creativo. Gracias por pertenecer al mundo de divas, que les gusta verse bien, elegante y sofisticada a donde vaya. En esta oportunidad te enseño distintos estilos elegantes que están muy de moda y en tendencia. Preciosos look cómodos juveniles que puedes llevar a cualquier lugar. Los vestidos que te mostramos en telas sueltas, suaves, que son una maravilla. Nuevos modelos con estampados y diseños exclusivos de Escarza Boutique. Aquí te enseñamos como combinar tus prendas preferidas, ya sean estas blusas, pantalones o vestidos. Siempre debemos saber como combinar los colores y accesorios, ya que estos son la clave para un buen look. Los vestidos con la espalda descubierta están muy de moda y los vestidos cortos con sandalias altas acompañados de un clutch, sin duda son la combinación perfecta para lucirlo tanto en la tarde y en la noche. Los vestidos estampados en flores y con mangas a bombacha te ayudan a lucir perfecta. Mira este diseño tan novedoso, largo, un estilo diferente, hermoso, muy glamuroso y el clutch ni se diga la combinación perfecta. Las combinaciones que te mostramos con jeans y blusas son clásicas. En tu closet no deben faltar estas hermosas prendas. Si te han gustado estos estilos modernos, divinos y juveniles, no olvides tocar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos mis divas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!